Bien, vamos a continuar con la información y empezamos hablando de esos protocolos de circulación y de bioseguridad que las autoridades implementan. De hecho, han publicado hoy martes un acuerdo ministerial del 645-2020. Ligia Toledo nos acompaña en esta mañana para abordar el tema. Relante, Ligia, amplíanos tú. Bien, tenemos a Ligia Toledo, les explicaba con ese acuerdo ministerial el 645-2020 en relación a esos protocolos de circulación que se deben implementar para que usted esté al tanto y anuente, por supuesto, ya nos acompaña Ligia. Así es, Ligia, es importante recalcar que es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda el rector del transporte público extraurbano de pasajeros por carretera y servicio especial de turismo, agrícola e industria por medio de la Dirección General de Transportes. Y hoy se publicó el acuerdo ministerial 645-2020 en donde se establecen esos protocolos que deben cumplir los pilotos para evitar contagios de COVID-19. Y por supuesto, usted los puede encontrar en la página de la Dirección General de Transportes. Sin embargo, estamos a la espera que las autoridades nos amplíen los datos sobre este tema y nos encontramos en la institución. Es preciso recordar entonces que las medidas obligatorias se detallan en el artículo 2, que indican que los municipios que están con alerta roja deben ocupar el 50% del transporte público, quienes estén en alerta anaranjada, ocupación también del 50%, la alerta amarilla, ocupación al 75% y la alerta verde, ocupación al 100%. En el punto B se indica que se debe realizar la limpieza y desinfección al inicio y finalización de cada ruta a toda la superficie en la cual los pasajeros, colaboradores y otras personas han tenido contacto directo con el interior. También se recalca el uso obligatorio y adecuado en todo momento de las mascarillas y el uso obligatorio y adecuado de soluciones de base de alcohol para la desinfección de manos. Es obligatorio también que los pilotos dispongan de los documentos establecidos para operar dentro de las unidades del servicio del transporte, lo que anteriormente hemos recalcado. Las licencias de conducir, la tarjeta de operación del vehículo, carta de deportación, constancia del seguro obligatorio, obviamente que esté de forma vigente y el formato de horarios, constancia de registros de pilotos. Se debe asegurar la toma de temperatura con un dispositivo digital. A todos los colaboradores, así como a los pasajeros, se deben instalar barreras físicas como protectores transparentes de material rígido o flexible para aislar el área del piloto y así que no tenga contacto directo con el pasajero. También se debe asegurar que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y aumentar la circulación de la ventilación natural. Queda terminantemente prohibido el consumo y venta de alimentos o cualquier clase de producto comercial dentro de la unidad de transporte. Y también se establecen las infracciones en el artículo 3. Indican que en caso de incumplimiento a cualquiera de estas medidas obligatorias establecidas, se sancionará el piloto que conduzca a la unidad con la suspensión de su inscripción en el registro de pilotos de la Dirección General de Transportes por un periodo de seis meses y también se suspenderá de forma parcial la licencia de transporte extraurbano y la tarjeta de operación a la unidad infractora. Por supuesto, si hay reincidencia de estas disposiciones, se sancionará el piloto con la cancelación de su inscripción en esta entidad y se procederá a la cancelación de la tarjeta de operación de la unidad infractora. Por supuesto, estos datos los pueden encontrar en la página web de la Dirección General de Transportes. Nosotros estamos aún a la espera que las autoridades nos den más detalles sobre cómo van a verificar las medidas que se cumplan específicamente y si habrá algún apoyo por parte de los pilotos específicamente también para que ellos logren cumplir con estas medidas que ya se ha establecido en este acuerdo ministerial. Bien, Ligia, aprovechando la comunicación en directo contigo, me gustaría preguntarte sobre cuáles son las expectativas que las autoridades tienen en torno al comportamiento de los usuarios del transporte público. Obviamente esto estará en monitoreo por otras entidades también y se ha propuesto por parte de la Dirección General de Transportes que provial la Defensoría de los Derechos del Visorio de Transporte Público que se estén realizando campañas de concienciación a las personas para que de verdad respeten que la ocupación en el caso de los municipios que están en alerta roja sea solamente del 50%. En este caso que no haya vendedores dentro de las unidades de transporte público se respete el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y otras medidas que se deben tomar en cuenta adicionales como tratar la manera de utilizar manga larga, más que todo si va blusas o camisas de manga larga, más que todo si estará utilizando el transporte público, llevar el cabello recogido, estar desinfectando constantemente los objetos que se tienen. Estas son las mismas recomendaciones que se dan y que se tienen que dar en el transporte público y se espera que los usuarios obviamente obedezcan estas medidas para evitar un repunte de contagios. Sin embargo, serán las autoridades también quienes tengan que actuar para que no solo se hagan estas campañas de concienciación, sino también para velar porque esto se cumpla. Así es, claro que sí. Gracias, Ligia Toledo. Entonces ya se va trabajando contrarreloj para poder implementar ya estos protocolos de bioseguridad que las autoridades han establecido previamente para que se utilice en el transporte público tanto urbano como extraurbano y los pilotos, por supuesto, de transporte extraurbano serán sancionados incluso con esa suspensión de su inscripción hasta por un periodo de seis meses de no cumplir estrictamente con este protocolo de medidas para evitar la propagación del coronavirus. Es un trabajo interinstitucional, pero la DGT es la responsable de la realización de las inspecciones para que los pilotos de buses cumplan con esas medidas sanitarias en cada unidad de transporte.